Bye bye Multimedios, Michelle Rubalcaba se va de la televisora. Se acabó el chismorreo para Michelle Rubalcaba. ¿Se va a TV Azteca? Tras poco más de un año de haberse integrado a Multimedios, el conductor de TV se despidió del programa de espectáculos el pasado lunes 24 de julio. Sonaron las golondrinas en el foro luego de que Marta Guzmán dio a conocer que uno de los integrantes del proyecto ya tenía un pie afuera. Uno de nosotros se va de chismorreo. Hoy es su último día aquí, Marta Guzmán. La sorpresa inundó el foro que Rubalcaba compartía con Fabián Lavalle, Ivón Chávez, Esteban Macías y Marta Guzmán. Ante ello, sus compañeros le desearon todo el éxito del mundo en sus nuevos proyectos. Y las lágrimas llegaron. Michelle rompió en llanto al anunciar de viva voz su salida. En medio del llanto comentó que se va a unir pronto a un nuevo proyecto. ¿Será que hablaba de Venga la Alegría? Hoy cierro mi ciclo aquí. Me voy a otro proyecto. Ya próximamente les estaré diciendo, querido público, no me resta más que agradecerles que siempre me han apoyado. Programa al que voy siempre están ahí. Se los agradezco mucho. Michelle Rubalcaba. ¿Michel Rubalcaba se une a TV Azteca? Ana María Alvarado reveló que el conductor podría ser el reemplazo de Laura G. Sí. Quien está a punto de despedirse del matutino, Venga la Alegría. Fíjense que el día de hoy se despidió de Chismorreo, Michelle Rubalcaba, porque tiene otros proyectos. Me dijeron que se va a ir a Venga la Alegría. Ana María Alvarado. Ana María Alvarado recordó que esta sería la tercera televisora a la que llegaría Michelle. Y le externó sus buenos deseos. Felicidades Mitch. Qué padre que te das esta oportunidad. Ya estuviste en Imagen, Multimedios y ahora saltas a TV Azteca.